el acta de la sesión ochenta y cinco ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y no hay acta a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias presidente, se ha recibido solamente un un documento, tenemos la cuenta, un correo electrónico de la coordinadora legislativa del Ministerio de Desarrollo Social y Familias, mediante el cual se apresente que la titular de esa cartera, Carla Rubilar, no podrá participar en esta sesión, ya que a la misma hora se encontrará en la subcomisión mixta de presupuestos, exponiendo sobre el presupuesto dos mil veintiuno del Ministerio de Desarrollo Social. Al respecto, solicita poder asistir en la próxima sesión si la comisión lo firma pertinente. Eso es todo, presidente. ¿Quién es la ministra? ¿Quién es la ministra? ¿Quién es la ministra? ¿Quién es la ministra? Muy bien. Ah, la diputada Troncosa está pidiendo la palabra. Sí. Bueno, antes de seguir, quiero saludar a a todos los diputados y diputadas que están presentes. Está aquí la diputada Miguel, la diputada Olivera, está también el diputado Naranjo acá con nosotros. Telemáticamente está el diputado Zavag, la diputada Sandra Mar, el diputado Joaquín Lavín, la diputada Virginia Troncoso, y bueno, y al equipo de la secretaría, don Juan Carlos, la señora Carolina Guerrero. Carolina. Está la persona Carolina Quebeque. Claro. Marcela. La señora Marcela. Bueno, y a nuestros invitados también, bienvenidos, y le doy la palabra sobre la cuenta o sobre varios, tiro a quién. Diputada Virginia Troncoso. Diputada Virginia. ¿Tiene la palabra diputada Virginia? Micrófono. Tiene el micrófono. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí, ya. Ahí sí. Bueno, saludarlos a todos con con mucho cariño. Esperemos tener una una buena sesión. Interesante tema, como siempre. Y la verdad es que no quiero pedirle la disculpa al secretario porque no tenía audio, pero eso no le podía contestar. Ajá. No se preocupe. Sí. Así que, bueno, aquí disponible para trabajar durante. Ah, lo otro que diría, presidente, por su intermedio, la verdad es que se nos junta con con la cámara, eh, nuestra sesión como siempre. Entonces, la verdad es que nos sentimos un poco incómodos para poder trabajar tranquila en 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 nuestra comunicación. La verdad es que yo no sé quién en programa que la sesión especial también sea en la misma hora que estamos nosotros. Entonces, la verdad es que ojalá por su intermedio, presidente, usted lo haga ver porque ya es segunda sesión que nos pasa exactamente lo mismo. No estamos ni allá ni acá y eso no puede ser. Así que se lo dejo ahí en su mente a ver si usted pudiese hacer algo de que no, no, no nos ocurra que nuestra comisión se cruce con una sesión especial en la sala, por favor. Gracias. Gracias. Ok, le vamos a pedir a la a la señora Carolina si puede silenciar su micrófono porque está escucha ahí cuando mueve las cosas. Diputado Olivera estaba pidiendo las palabras. Sí, está la diputada Olivera, yo creo que pues lo que podemos hacer es mandar una carta, no sé, a la a la a la presidencia de la cámara porque claro se puede hacer las sesiones se pueden hacer a las tres y media también, pero siempre no está tocando en el horario. Sí, no, eso no tiene solución siempre, eso ha sido siempre así, digamos, las sesiones especiales legislativas o no legislativas como en este caso se hacen justamente compatibles con las comisiones para que las comisiones puedan sesionar porque de otras formas no lo podrían hacer. Claro. Y la otra idea como decía usted sería que la sesión de sala sea a las tres pero se va a topar con las comisiones del primer bloque. Claro, lo que pasa es que se está tocando constantemente solo con la nuestra. Entonces, claro, la idea es que se vayan por último rotando de repente a las tres y media, de repente a las cinco y media, pero que no siempre sean a las cinco y media. Antiguamente las sesiones especiales de sala no legislativa empezaban después de las siete y media o a las siete, pero se cambia el horario, se consideraba que era muy tarde. Podemos ser, les parece que mandemos una carta, no, para que vayan rotando el horario por último, pero no siempre desde las cinco y media, ¿les parece? Sí. Ya, entonces, que sea el otro horario en el primer bloque. Claro, no, no importa, o sea, que vaya rotando por último. Ya. Ya. Es que yo comparto lo que dice la diputada Troncoso porque finalmente ellos que están vía telemática, para ellos es súper complejo conectarse a ambas sesiones, a la de sala y a la comisión. Y por otro lado, los que están aquí en el congreso, es lo mismo hoy día, no solo hoy día, sino que en sesiones especiales anteriores, se tocan temas súper importantes, hoy día el tema de las vacunas, que a mí por lo menos personalmente me interesaba mucho escuchar lo que se va a hablar en esa sesión especial, sin embargo, tenemos invitados que también merecen respeto de parte nuestra y que tienen que ser escuchados por nosotros. Entonces, quizás dentro de esa solicitud, ver a lo mejor hacer el estudio, si es factible, por último, el día jueves, el día jueves nosotros terminamos en la mañana, o sea, las dos de la tarde, tres de la tarde muchas veces, y a lo mejor las sesiones especiales cambiarlas en ese día, en ese horario, entonces yo creo que ahí es un estudio que tiene que hacerse desde acá de la cámara, pero es lo que propongo. Muchas gracias. Usted propone el día jueves. Claro, la solicitud tendría que ser en un horario, yo creo que no importa que, o sea, porque los jueves también hay comisiones en la tarde, entonces los de la tarde también van a reclamar. Yo creo que debieran ir rotando, sí, o salirse del horario y hacerlo realmente, finalmente, en la noche, como eran antes, que terminaban como a las nueve de la noche, pero eso la hacía más operativa también, como todos se querían ir. Entonces, ¿acordado, presidente? Sí, ¿acordado? Muy bien. Muy bien. Algo más, la diputada Amar, y de ahí la diputada Troncosa. Una palabra, diputada Sandra. Tiene para acá su micrófono. Ya, es que ahí me dieron, me dieron recién la palabra. Sí, la verdad es que ya como que pasó el tema, estaba pidiendo hace rato la palabra, pero sí, comparto lo que dice el presidente, de que la idea es que fuera alternado, porque siempre nos está tocando a nosotros, y para los que estamos telemáticos, no podemos estar simultáneamente, tenemos que salir de la sesión, entrar a esta, volver a salir de esta, y volver a entrar a sala. Entonces, se pierden igual minutos y tiempos para estar conectándose. Y yo veo de que generalmente somos nosotros, como Comisión de Desarrollo Social, los que estamos con tope, con sesión especial, así que comparto con lo que dice el presidente. Ok, diputada Virginia. Ya, ahí sí, ahí sí. Eh, no sé, mi propuesta, mi propuesta, presidente, si a lo mejor a las tres y media que comenzáramos nosotros, y ahí queda libre para las cinco y media. Eso es más difícil, eso es más difícil. Eso es más difícil porque hay que hacerlo coincidir, además, con el horario de todo, yo tengo a las tres y media otras comisiones, y también la secretaría también tiene otras comisiones. Pues yo creo que hay que plantearlo, que vean la mejor forma de que no siempre tengamos que pagar los platos rotos. Ya, ok. Que se haga los jueves, no sé, o a otra vez. Ya. No, pero se está haciendo martes y miércoles, sí. Pero puede ser a las tres, siempre a las cinco y media, pero puede ser a las tres. No, puede ser los jueves, pero en los jueves también hay comisiones, en la tarde. ¿Te gusta lo que pasa? Eso, los horarios, las comisiones se acuerdan siempre al inicio de cada periodo legislativo, eso no se cambia, digamos. ¿Los jueves en la mañana? ¿Se puede pedir? Dentro de la... ¿Cómo horario permanente? Sí. Ah, tú dices, hacerlo el jueves en la mañana, antes de la... La mañana. También así como a las ocho, una cosa así. Ocho y media. Yo no, yo no tengo problema. ¿En la mañana? ¿Qué le parece a los demás? ¿Tú hubiera acuerdo? ¿Diputado Naranjo? ¿Jueves en la mañana? ¿A las ocho y media? ¿A las ocho y media? No, no, no habría problema. ¿Jueves ocho y media? ¿A las diez? ¿En la mañana? ¿Eh? ¿De ocho y media? ¿De ocho y media? ¿De ocho y media a la mañana, presidente? ¿Qué le parece a los demás, diputados? Aprovechen de pronunciarse porque la diputada Mar, diputado Cosme, el diputado Lavín... Sí, yo creo que no habría problema, presidente. Ya, yo tampoco tengo. Estoy de acuerdo, hay que madrugar, No tengo problema. Ya, y el diputado Cosme, también, ya. No, no es necesario que sea unánime, basta la mayoría. Eso hacemos entonces. Apruebo. Claro. Hay que solicitarlo, ¿cierto? Sí. Acordado. Apruebo. Bien. ¿Algo más sobre la cuenta o varios? ¿No? Ya. Pasamos entonces, la presente sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla, recibir al señor Maximiliano Bravo, primer sociólogo con Asperger, ingresado a la Facultad de Ciencias Sociales e Historia de la Universidad de Icoportales. A él lo propuso invitar hace tiempo la diputada Catalina Alreal, que teníamos pendiente. Y, en segundo lugar, recibir al presidente regional de Valparaíso, la Asociación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Instituto de Previsión Social, Ana Trim, señor Juan Arredondo González, y al secretario regional de la misma, señor Emilio Salinas Mayne, para que se refieran al traspaso de función en virtud de un convenio desde el Ministerio de Desarrollo Social al IPS en materia de registro social de hogares. Y tercero, recibiré a la Ministra de Desarrollo Social y Familia, señora Carla Rubilar Barahona, para conocer el presupuesto 2021 de esta cartera y que también era la idea de que escuchara a la gente, a los trabajadores del IPS, pero, como leyó el secretario al principio de la sesión, se excusó porque está, de hecho lo vimos nosotros, estábamos en la sesión del presupuesto de desarrollo social hoy día y en medio del presupuesto se fue a la sala del Senado porque están discutiendo también el veto del proyecto sobre la niñez. Sin embargo, yo la invité para el jueves, o sea, le di la posibilidad de cambiar esta sesión para el jueves, pero tampoco, también se excusó, así que lamentablemente no está ahí, ante eso nosotros no podemos hacer nada. Así que tenemos que acordar después si la invitamos a una próxima sesión para que nos hable del presupuesto, no sé si estaremos a tiempo, sí, todavía estamos a tiempo. ¿Les parece? Porque viene la distrital y tendría que ser para la siguiente. ¿Les parece que la invitemos para...? Sí. Ya. Acordamos entonces. Le damos entonces la bienvenida a don Maximiliano Bravo para que nos pueda exponer y contar sobre su experiencia y todo lo que tal vez encuentre él que nosotros deberíamos considerar. Hola a todos. Hola a todos. Es un placer estar en esta sesión telemática con todos ustedes. ¿Cómo se...? ¿Cómo se...? ¿Cómo...? Quisiera que me habilitaran en la función de compartir pantalla. Por favor. ¿Quién lo...? ¿Quién tiene la...? Don Maximiliano, en el mismo escritorio, abajo usted puede habilitar desde su computador la pantalla. Ahora sí, gracias. Gracias. Primero de todo, el tema de la siguiente sesión es el síndrome de Asperger en la universidad, creando una educación superior inclusiva. Un tema que yo expuse el día 17 de octubre del año pasado. Sin embargo, en esta presentación voy a hacer un pequeño cambio, pero muy significativo. En esta sesión acabaron de introducirme como el primer sociólogo con síndrome de Asperger en ingresar y egresar de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales. Un año después, yo ahora me describiré como un activista a favor del paradigma de la neurodiversidad en frecuente colaboración con la Fundación Aspichile. Tal como dice el título de esta diapositiva, que es la neurodiversidad, partiré diciendo que la neurodiversidad es un concepto relacionado con la promoción de la idea de que la diversidad en las características humanas aparece como resultado de variaciones normales en el campo neurológico. Es importante señalar que la primera persona en utilizar dicho concepto ha sido Judy Singer, una socióloga australiana en su tesis publicada en la Universidad de Tecnología de Sydney de 1998 y ella colaboró con el escritor estadounidense Harvey Bloom de la revista The Atlantic para concientizar aún más el concepto de la neurodiversidad a la sociedad en su conjunto llegando a la conclusión de que la neurodiversidad es tan crucial para la raza humana como lo es la biodiversidad para la vida en general y es necesario que el derecho reconozca esta diversidad y así las personas en las diferentes capas de la neurodiversidad entre las que se encuentran las condiciones agrupadas dentro del espectro autista como el síndrome de Asperger el déficit atencional dislexia discalculia y otras condiciones similares puedan ser verdaderamente incluidas con sus particulares formas de pensar sentir y actuar ahora mismo voy a hablar sobre las condiciones para una educación inclusiva primero una actitud positiva frente a la capacidad de aprender de los alumnos y eso en mi experiencia personal ha sido un factor clave desde antes de mi primer día de clases en la universidad cuando yo expuse sobre mi condición a un conjunto de profesores y otras autoridades académicas que en ese entonces no sabían nada sobre el síndrome de Asperger y estuvieron muy receptivos a aprender no solamente por la asertividad de la que expuse el contenido sino porque se generó una atmósfera de respeto y entendimiento mutuo lo que es un gesto muy valorado también conocimiento básico del profesor de las diferencias intelectuales y del grupo ofrecer igualdad de oportunidades a los estudiantes para participar a lo largo de mis presentaciones de la necesidad de una sociedad más inclusiva para las personas en el aspecto autista o si me das pero bien en este caso que sea la educación el trabajo la familia siempre digo que la inclusión no se trata solo de un lugar o de una lista de cosas por hacer sino de una filosofía que se vive cotidianamente dentro de un ecosistema de relaciones interpersonales no se trata solamente de colocar a una persona con síndrome de Asperger en un salón de clases o una oficina simplemente para que esté allí hay que hacerle ajustes a la medida de su condición y cómo vive su condición lo que me lleva al siguiente punto utilizar métodos y procedimientos de adaptación de la enseñanza y de diferenciación del currículum y contar con el apoyo de los profesores ahora partiré diciendo ¿cuáles son los rasgos de los alumnos o compañeros con síndrome de Asperger? Esta condición junto con varias agrupadas dentro del espectro autista a menos insiste en exponerla desde una óptica muy negativa y gracias a que se generen espacios como este donde las personas que viven la condición en primera persona puedan hablar acerca de ella se pueden concientizar más de los rasgos positivos de dichas condiciones partiendo por poseer un círculo de confianza muy selecto marcado por la lealtad y la honestidad expresar lo que sentimos con total sinceridad es un atípodo muy destacable y en esta sociedad moderna es muy difícil de encontrar exhibe un amplio vocabulario evita el término sin necesarios y superficiales y busca el aprovechamiento del tiempo y la captación y exposición de la información que es realmente importante son coherentes con lo que piensan sus ideas no dependen de si los demás las consideran populares o impopulares sino que son persistencias en su forma de entender y ver el mundo a su alrededor recuerda muy bien nombres de individuos o sus rostros o sus voces independiente de cuánto tiempo haya pasado desde la última vez que se cruzaron y desarrollan una tremenda dedicación a sus temas de interés hasta el punto de ser considerados auténticos eruditos este punto fuerte bien llevado y trabajando el resto de sus dificultades puede hacer que tengan un futuro profesional muy exitoso ahora mismo voy a exponer sobre el concepto de necesidades educativas especiales y por qué ese contexto es inapropiado para hablar sobre la inclusión educativa de las personas del espectro autista primero porque es sinónimo de bajas expectativas al hablar sobre un alumno estas bajas expectativas son legitimadas a causa de la percepción que tienen los profesores sobre los alumnos etiquetados influyendo significativamente en su desempeño académico y socio emocional además el hecho de sentarse las dificultades que experimentan los alumnos que están etiquetados puede desviar la atención de las dificultades que experimentan otros alumnos esto genera una profesión autocumplida lo que significa que el proceso por el cual las creencias y expectativas de una persona afectan de tal manera su comportamiento de forma que esto provoque en los demás una respuesta que confirma tales expectativas por otro lado dicha etiqueta refuerza creencias limitantes en los profesores y otras autoridades académicas haciéndoles creer que ellos no son los profesionales más idóneos para educar a un alumno con síndrome de Asperger legitimando actitudes reticentes hacia la posibilidad de incluir a dicho alumno en una institución de educación superior sin embargo yo ahora voy a exponer sobre el concepto de barreras al aprendizaje como un sustituto mejor y más aceptable para el concepto de necesidades educativas especiales que acabo de exponer es crucial entender que las barreras que afectan a los alumnos con síndrome de Asperger u otras condiciones dentro del espectro autista son de carácter intangible referidas a las actitudes creencias y conocimiento de los profesores y los alumnos acerca de la condición descubriéndose una relación clara entre las actitudes de los docentes y los alumnos y la posibilidad de realizar adecuaciones académicas o sociales en este sentido se ha observado que una actitud positiva se puede traducir en acciones como otorgar tiempo extendido y adecuaciones generales en las evaluaciones a raíz de esta definición corresponde aplicar un modelo social de la discapacidad para promover la inclusión de los alumnos con síndrome de Asperger dentro de la educación superior porque dicho modelo parte con la premisa de que la discapacidad se entiende como una construcción social por lo tanto un facilitador para una actitud más positiva hacia los alumnos con síndrome de Asperger sería potenciar el trabajo colaborativo en la sala de clases mostrando aceptación hacia dicha condición y entregando las adecuaciones requeridas de la clase la sensibilización o concientización sobre el síndrome de Asperger resulta ser un componente necesario para fomentar la inclusión en esta presentación voy a hablar sobre la metodología que yo utilicé para el proyecto que yo hice en colaboración con la unidad de apoyo a la discapacidad de la Universidad Diego Portales para hacer un testimonio de mi experiencia en la educación superior y los aprendizajes obtenidos de parte de mis profesores mis compañeros y otras autoridades académicas para la sistematización de la experiencia se requiere un enfoque metodológico cualitativo el cual permitirá integrar en la experiencia la contención de las complejas relaciones que se desarrollan entre una persona y su entorno los relatos de dichos participantes tienen que ver con un rol específico que cumplieron dentro de una etapa específica de mi trayectoria universitaria sumado a los aprendizajes obtenidos tras haber interactuado conmigo como un alumno o compañero con síndrome de Asperger en la siguiente tabla verán los nombres de los participantes que ofrecieron sus relatos más la descripción de los roles que he jugado en mi trayectoria como estudiante universitario Sara Correa secretaria de estudio actual de sociología sirvió como mi ayudante y compañera Evelyn Arriagada secretaria de estudios dentro de mi trayectoria universitaria Ángela Boitano profesora de psicología social bachillerato sociología organizacional sociología y coordinador de la práctica profesional Klaus Genike compañera de carrera de sociología Tamara Novoa ayudante y profesora titular a tiempo parcial Javiera Lillo compañera de bachillerato ella hizo un trabajo de periodismo para el programa Conciencia Inclusiva Ahora expondré sobre los principales resultados partiendo por el acercamiento inicial El hilo conductor de ese ítem se trata de la escasa información sobre el síndrome de Asperger y una vez que obtuvieron información fiable acerca de la condición no le significó ningún problema a los participantes tal como indican las siguientes citas en rojo se marca que es un desafío porque no tenía idea de cómo tratarme había mucha ignorancia también marcada en rojo sin embargo se han dado cuenta de que mi personalidad amigable no es tan difícil y después del primer shock eso no significó ningún problema también en rojo se me caracteriza como alguien que evidentemente llama la atención y en un contexto de ser un alumno de la carrera de sociología con síndrome de Asperger y hasta el momento no tenía ninguna idea de qué se trata dicha condición repito hasta el momento después de que la información fiable no le significó ningún problema ahora corresponde hablar sobre los apoyos y facilitadores del proceso en mi situación particular no hubo que hacer adecuaciones demasiado especiales y esto se depende en dos ámbitos de mi rol como estudiante ayudó bastante el proceso de universidad exitoso en términos académicos y sociales ser un estudiante cariñoso inteligente y plenamente comprometido con mi carrera en el contexto más que todo hacer la comunicación más explícita y expedita correos electrónicos como también mostrar receptividad de todas las partes involucradas de los profesores compañeros para flexibilizarse y prestar apoyo emocional por ejemplo en rojo se marca que el tema de la ansiedad y cómo responder oportunamente a los correos electrónicos sirve para mitigar dicha sensación de ansiedad a veces cuando me contestan que no tenía tiempo me lo me lo hacía de forma muy explícita y cuándo responderían definitivamente mis dudas lo que también se marca en rojo la honestidad el proceso de comunicación y también marcado en rojo se hablaba mi capacidad para preguntar lo que otros no se atreven como algo muy valorado en mi trayectoria como estudiante universitario ahora voy a hablar sobre la diversidad las dificultades y los obstáculos están la interpretación de datos en la metodología cuantitativa bueno todos tenemos un punto débil en nuestras carreras universitarias hacer entrevistas investigativas en cuanto a la metodología cualitativa de nuevo repito que todos tenemos un punto débil la comunicación ironía y metáforas y planificación de interacciones en el trabajo grupal eso se explica en el área de la función ejecutiva una dificultad bastante común de las personas con condición del espectro autista y por lo tanto se requirió hacer mayor seguimiento en general en general todo se resolvió bien a lo largo de mi carrera universitaria y en la descripción de las relaciones específicamente los cambios y cómo ve las relaciones con otros como cualquier estudiante con unas incapacidades diferentes uno continúa aprendiendo y haciéndose más sociable y ese aprendizaje no está aislado en mí como un alumno con capacidades diferentes todos trascienden sus roles iniciales contribuyendo positivamente al clima de grupo universitario en rojo se marca un rasgo característico de soporte emocional donde mis compañeros me ayudaban a realizar los trabajos y compartían experiencias conmigo todo eso fue un aprendizaje para todos e hizo que el proceso fuera realmente exitoso lo que yo hablé al comienzo de que la inclusión no solamente un lugar una lista de cosas puede ser sino una filosofía que se vive cotidianamente corresponde ahora hablar sobre los aprendizajes de la experiencia en resumen ser más receptivos y adaptables frente a los alumnos con capacidades diferentes no bajar la exigencia y el proceso y ser creativos con los apoyos disponibles uno nunca termina de aprender lo que aplica especialmente a cómo los profesores ejercen su rol porque un buen profesor es quien no por tener un abundante número credencial significa que terminó de aprender muy por el contrario es un profesional creativo y humilde que inspira a sus alumnos o no estén en el espectro autista a aprender más de lo que está estructurado en el programa de estudios a aprovechar su curiosidad humana y generar un entorno de aprendizaje que trascienda las limitaciones iniciales y donde todos terminamos mejor que cuando empezamos y por último pero no menos importante voy a hablar sobre las recomendaciones a otros como dije antes esta experiencia de tener como el primer alumno en ingresar y egresar con síndrome de Asperger de la carrera de sociología nos transformó a todos no solo a mí por ejemplo la lección de valorar la heterogeneidad y estar más atento a la diversidad o en este caso neurodiversidad ser honestos para disminuir la ansiedad tratar a los alumnos con síndrome de Asperger como iguales ser empáticos pacientes y comprensivos en cuanto a las interacciones sociales como dijo mi compañera Javier Alillo ya que sin importar si tenemos una condición todos somos iguales y debemos respetarnos una bonita lección que todos merecemos aprender cotidianamente muchas gracias por destinar su tiempo a escucharme fin muchas gracias Maximiliano bueno estoy encantado de aprender de ustedes con todos sus comentarios y preguntas muy bien voy a darle la palabra entonces a los diputados diputadas que quieran preguntarle algo a Maximiliano que tengan alguna duda sin duda para mí ya esta exposición ha sido un aprendizaje un gran aprendizaje bueno y está con nosotros también la diputada Catalina Real que le agradecemos esta invitación que hizo porque como dice Maximiliano aquí estamos aprendiendo todos no sé si alguien quiere decir algo presidente diputada en realidad solamente saludar a Maximiliano reiterarle mi agradecimiento por su exposición y por la gran exposición que nos hizo hace algunas semanas atrás de la bancada por la discapacidad así que bueno bienvenido nuevamente y gracias por estar con nosotros muchas gracias por su respuesta alguien más quiere decir algo o alguna opinión o alguna pregunta diputada Olivera gracias presidente agradecer a Maximiliano por la exposición muy clara bastante buena y yo solo le preguntaría bueno felicitarlo también partiendo por por eso por las felicitaciones saber que hay personas que luchan a diario por salir adelante hoy día si no entendí mal o no estoy equivocada el primer sociólogo con Nasperger en Chile entonces dobles felicitaciones ingresar y agresar de la Universidad de Igoportales ok entonces esa es una pregunta que quería que quería realizarle en Chile cuántas son las personas si maneja usted más o menos la estadística cuántas son las personas que tienen este tipo de síndrome y cómo se trabaja hoy día en general desde la educación ya sea en establecimientos educacionales de básica de enseñanza media y en las propias universidades esa es mi pregunta presidente respecto a la Maximiliano vamos vamos a juntar un par de preguntas ¿te parece? dos o tres preguntas y después las responde todas juntas me parece ya entonces le vamos a dar la palabra a la diputada Claudia Mix ok gracias presidente sumarme obviamente a los agradecimientos por la exposición una pregunta que me quedo dando vuelta respecto a algunos conceptos que usaste en la exposición Maximiliano que tienen que ver con las capacidades diferentes ese era un concepto que en definitiva sabía sacado del ámbito de la discapacidad entendiendo que había que reconocerla como tal independiente si fuera una neuro diversidad digamos o otro tipo de discapacidad no obstante referirse a las capacidades diferentes me genera también dudas porque tengo entendido que ese concepto ya no se ocuparía dentro del ámbito de la discapacidad eso estoy de acuerdo dame un segundito Maximiliano a mí me gustaría preguntar cómo fue también tu experiencia en la enseñanza media y en la enseñanza básica así como a grandes rasgos también hubo disposición de los profesores a aprender de tus compañeros a ver si también nos puede contar tu experiencia en ese sentido eso nada más tiene la palabra Maximiliano bueno respecto a la pregunta de Erika no existen estimaciones tan fiables para contabilizar exactamente la cantidad de personas dentro del espectro autista a lo largo de nuestro país porque es una condición muy difícil de diagnosticar fiablemente se conjugan varios factores por ejemplo el género el nivel socioeconómico también la edad y volviendo con el tema del nivel socioeconómico también existe un marcado centralismo en la distribución de los apoyos y la intervención para el diagnóstico y respecto al género existe una presión de camuflaje social que dificulta que las mujeres en el espectro autista sean diagnosticadas fiablemente hasta allá bien entrada la edad adulta sobre todo por la presión del camuflaje social a lo largo de su juventud y son obstáculos para generar una estimación estadística fiable junto con también una falta de formación de calidad para los profesionales encargados de generar información cuantitativa y cualitativa fiable acerca de las condiciones agrupadas dentro del espectro autista con el síndrome de Asperger esas son mi razón las personas que yo he investigado de por qué es bien difícil tener acceso a una estimación estadística fiable acerca de las personas en el espectro de cuántas personas en el espectro autista hay en Chile respecto a la pregunta de Claudia ese fue mi error de usar el concepto de capacidades diferentes y yo concuerdo con que ese concepto debe ya progresivamente estar en desuso yo valoro que usted haya se haya dado cuenta de ese error y humildemente me esforzaré por no repetirlo más y usted respecto a mi experiencia en la enseñanza básica y media yo no quiero hablar de la enseñanza básica porque yo no yo personalmente digo que a pesar de recibir mi diagnóstico desde un domenio de Asperger a los 10 años yo no me sentí plenamente humano hasta que yo cumplí los 17 años o sea ya bien avanzada mi experiencia en la enseñanza media en el colegio realmente saqué mi diploma de cuarto medio del colegio Terranova de la Reina y tuve una excelente disposición en incluirme en su salón de clases los profesores y los alumnos sin embargo en la universidad a diferencia de la enseñanza media yo expuse cerca de mi condición con mi propia voz en la enseñanza media se expuso a través de terceros y después de la exposición mis profesores y mis compañeros lo entendieron perfectamente estuvieron muy dispuestos a incluirme como dije antes sin embargo yo no quiero repito que yo no quiero hablar sobre mi experiencia en la enseñanza básica porque quiero dejar ese pasado en el pasado ya que no es beneficioso examinarlo con detalle para mi crecimiento personal eso es todo muy bien maximiliano muchas gracias tenemos más invitados así que si no hay otras consultas te queremos dar las gracias como ya hemos repetido y también lo han enunciado los demás diputados y diputadas gracias por por tu exposición la verdad es que fue un tremendo aprendizaje y las puertas de esta comisión están abiertas para cualquier tema que tú nos quieras plantear en el futuro ¿podrán enviarme una grabación de la sesión por favor? sí mi colega de la fundación ASPI Chile se beneficiaría mucho de tener acceso a esa grabación para poder publicarla sí está accesible en la página de la cámara pero también lo vamos a hacer nosotros y te la vamos a hacer llegar ¿ya? ok la vamos a recuperar y te la vamos a hacer llegar ok ¿ya? que estén bien muy bien muy bien Maximiliano muchas gracias queda liberado entonces ahora que te vaya muy bien mucho éxito chao chao tenemos entonces ahora a don Juan Arredondo y a don Emilio Salinas de Anatrim no sé no sé quien va a partir el capítulo de Valparaíso sí ya el capítulo de Valparaíso no sé quien va a partir tiene la palabra don Juan gracias presidente primero que nada agradecer la invitación a esta comisión de desarrollo social y nosotros queremos traer el mensaje de los trabajadores del instituto de previsión social respecto del convenio que celebró la autoridad del instituto de previsión social con el ministerio de desarrollo social que tiene que ver con el tema del registro social de hogares nosotros vamos a empezar a interactuar en esa plataforma habilitada por el ministerio en nuestra red de atención de Chiratiende por lo tanto voy a dejar a Emilio Salinas para que ponga la visión y la opinión que tenemos los trabajadores respecto de este convenio que ha celebrado el instituto permiso muy bien tiene la palabra don Emilio buenas tardes a todas y a todos tal como lo ha dicho nuestro presidente regional en representación de la asociación de trabajadores del instituto de previsión social ex INP por su intermedio presidente primero agradecimiento a la comisión por la preocupación por las instituciones del estado que se han mantenido funcionando en sus diferentes formas para cumplir con el rol que nos corresponde hacia la sociedad en tiempos de pandemia dejar en claro que las funcionarias y los funcionarios del instituto de previsión social siempre se han manifestado o han manifestado como hayan dicho su compromiso por trabajar en beneficio de los más vulnerables del país y de toda la sociedad en concordancia a lo incluido por el estado tal es la la demostración con respecto a lo que decimos que la historia señala claramente que la institución desde las antiguas cajas de previsión pasando por el instituto de normalización previsional INP hasta el día de hoy con el instituto de previsión social y su plataforma de atención denominada Chile Atiende ha efectuado un trabajo como corresponde en otras palabras siempre hemos asumido los desafíos y las propuestas que el estado el estado de Chile ha establecido muestra de ello son los premios de la excelencia de las instituciones públicas que hemos logrado y la satisfacción de nuestros usuarios por tal motivo nos inquieta y preocupa que desde un tiempo a esta parte las autoridades del IPS no han escuchado a sus funcionarios respecto a la forma en que se entregan algunos trámites y que nos avalan la experiencia en ese sentido se agradece la preocupación de la comisión para responder ante la inquietud sobre el trámite del registro social de hogares RSH en que debido a la situación actual del país es de interés de todos y de todas que funcione de manera eficiente y oportuna por las necesidades que todos conocemos como se sabe el instituto de previsión social por la ley 20.255 de reforma de la previsión puede establecer convenios de colaboración con instituciones que tengan que ver con seguridad social entonces en cómo se ha implementado el convenio entre el instituto de previsión social y el ministerio de desarrollo social y familia no estamos de acuerdo por el sentido de eficiencia que debe envolver este tipo de trámites en dos líneas queremos establecer nuestra preocupación y inquietud primero con respecto al convenio suscrito con el ministerio de desarrollo social y familia en primer lugar y después cómo se desarrollará la gestión propiamente tal o sea el trámite en que este sea una solución efectiva a quien esté esperando una solución con respecto a sus problemas como decimos primeramente el convenio un convenio de colaboración entre instituciones es justamente la posibilidad de apoyarse mutuamente y realizar el ejercicio en conjunto para ejemplificar tenemos por ejemplo la situación del serbio con el IPS existiendo hitos que debe cumplir el serbio en cuanto a postulaciones el IPS colabora apoyando con funcionarios e infraestructura en otras palabras el IPS realiza acciones en beneficio de la sociedad apoyando al serbio en determinadas fechas por lo tanto no pretende no se pretende que el IPS realice las funciones de forma permanente que le corresponden al serbio por lo que estaríamos en esa situación en la duplicidad de funciones que señala la norma la ley orgánica general de base de la administración del estado la ley 18.575 pero que sucede ahora con respecto a la situación entre el MINDESO y el IPS aquí se establece un contrato de prestación de servicios por una parte el IPS hacia el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y lo hemos señalado de esa forma porque va más allá de un convenio colaborativo las funcionarias del IPS se comprometen los funcionarios y las funcionarias del IPS se comprometen de manera permanente a ejecutar la función principal del ministerio trabajando trabajando los registros involucrados de forma permanente ¿ya? nos llama la atención el tipo de contratos y la forma en que se involucra a las funcionarias y a los funcionarios del IPS incluso haciéndonos firmar un documento acta que menciona entre otras cosas la posibilidad de sanciones penales y civiles si el contexto y el rol de funcionarios públicos ya quedan de manifiesto las responsabilidades que ello involucra ¿por qué hacer esto además? sobre todo con la carga emocional y el estrés al que han sido sometidos los funcionarios y las funcionarias del IPS en tiempos de pandemia entonces primero instalamos nuestra preocupación con respecto a cómo se ha hecho efectivo este convenio que nosotros hablamos ya de que sencillamente es un contrato de prestación de servicios dentro de la administración del Estado y segundo con respecto a lo más importante para nosotros que tiene que ver con cómo se va a entregar ese trámite cómo se va a hacer la prestación en cuanto a la necesidad de la sociedad está en cómo se hace efectivo el trámite y para nuestro entender deja en cierta vulnerabilidad a nuestros asociados y asociados los funcionarios han tenido una capacitación demasiado básica con un modelo inadecuado se han realizado capacitaciones mientras muchos de ellos se están trasladando desde las oficinas a sus hogares hay que comentar lo siguiente con motivo de la pandemia el horario de atención de público en nuestras sucursales es desde las 8.30 horas hasta las 14 horas de manera continua lo que significa que la atención de público termina en la práctica a eso a las 14.30 horas cercano a las 15.30 horas se está cerrando ya bueno luego se está autorizado el traslado a sus hogares de los funcionarios debido a evitar la congestión vehicular y por otro lado no contar con los espacios para poder almorzar colar en la oficina de atención de público bueno en ese instante en el traslado han debido conectarse para la capacitación muchos de nuestros colegas incluso manejando o en la locomoción colectiva estamos hablando en ese sentido de las condiciones inadecuadas a una capacitación mencionar también el tema del horario que hoy por ejemplo la autoridad de turno está pretendiendo aumentarlo a que se establezca un horario que es hasta las 15-30 horas en la atención de público con lo cual obviamente vamos a tener público hasta las 16 horas hoy día hemos pensado de que no se dan las condiciones así que por su intermedio señor presidente ojalá la comisión solicita alguna fiscalización alguna supervisión a todas las sucursales del país del instituto de operación social porque creemos que nos dan las condiciones para establecer un horario que es hasta las 15-30 horas continuas de atención de público también con respecto a lo que son las capacitaciones señalar que se envió material para el estudio de los funcionarios sin el apoyo adecuado y lo más grave con una evaluación que a nuestro parecer es débil para determinar verdaderamente el grado de competencias para este trámite estamos hablando que por ejemplo se aprueba la evaluación con un 60% lo que si lo traducimos a una escala lineal de 1 a 7 estamos hablando que bastaría cerca de un 4,2 como nota de referencia para hacerse cargo de este trámite creemos que con la avalancha de consulta y lo que significa el trámite RSH no va a establecerse lo que efectivamente la gente va a esperar de parte de los funcionarios del IPS no queremos dañar a los usuarios y por lo tanto estamos advirtiendo desde ya que posiblemente vayamos a tener un fracaso con respecto a la instalación del registro social de hogares en estas condiciones creemos que cuando la autoridad establece la nueva normalidad no podemos estar trayendo de vuelta antiguas prácticas que no se condicen lo que hoy día ha pasado con los funcionarios públicos en su generalidad por lo tanto a través de su intermedio señor presidente esperamos tener claridad con respecto a lo que se espera de la institución y principalmente para no dañar a las usuarias a los usuarios y principalmente para que esto no se transforme en una situación de fracaso y que signifique un desprestigio hacia una institución que ha ganado premio de la excelencia y que es bien considerada por la sociedad es cuanto podemos informar y agradecer nuevamente a la comisión a través de suya señor presidente muy amable Juan muy bien don Emilio o don Juan que abierta las palabras yo de partida quiero preguntar algo este convenio que se realiza con el Ministerio de Desarrollo Social es solamente en la región de Valparaíso o es a nivel nacional esa es la primera pregunta la segunda la situación que están viviendo y de la cual ustedes nos piden de que solicitemos información y que lo vamos a hacer lo podemos hacer a través de oficio es hacia el IPS que no está no sé si es decir que no está cumpliendo o está o la forma en que está implementando este convenio vulnerando una serie de derechos o o el Ministerio de Desarrollo Social está ejerciendo eso me gustaría entender la diferencia si es el IPS o el Ministerio de Desarrollo Social que que está que está mal aplicando más bien dicho o no sé está usando formas que no corresponden para llevar a cabo este convenio me refiero al horario de las capacitaciones el horario de atención a que no hay lugar para poder almorzar todo lo que han manifestado eso por ahora no sé si usted la diputada Mix tiene más preguntas vamos a juntar unas preguntas y de ahí tiene la palabra para responder gracias 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 presidente saludar y darle la bienvenida a los dirigentes de los trabajadores y trabajadoras sí me quedaron varias cosas dando vueltas primero era me imagino que esta fue una decisión unilateral pero además de eso conocer si esto va o involucra a todos los trabajadores por igual o solo a algunos con alguna calidad jurídica en particular es decir a un horario contrata ¿quiénes son los que deberían de someterse en definitiva a prestar servicio al alero de este convenio? segundo creo que obviamente comparto con el presidente la necesidad de invitar al director nacional del IPS pero también del 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 subsecretaría podría ser a esta altura del ministerio para que nos pudieran explicar en detalle en qué consiste este convenio y si en definitiva viene a resolver un problema que se viene arrastrando hace mucho rato porque en esa labor también debieran concursar los funcionarios de los distintos municipios por tanto creo que ahí hay una carga de trabajo extraordinaria en un momento en que todos sabemos el nivel de estrés que tienen no solo la población sino también los trabajadores como 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 ciudadanos mismos que son de hecho el día de la mañana yo tuve una reunión con el superintendente de salud y comentamos el aumento importante que tiene el número de licencias médicas respecto al año anterior en la misma fecha con temas de salud mental entonces preguntar esas dos cosas por ahora sumarme a la invitación para conocer en detalle los pormenores de este convenio si efectivamente tiene un efecto en el intento digamos de ampliar la aplicación del registro social de hogares y de qué manera a ustedes como trabajadores se va a afectar en términos monetarios o si va a haber algún resultado monetario en aumento de los sueldos de horas por este trabajo adicional eso tiene la palabra la diputada Sandra Marta pidiendo la palabra parece o no si y alguien más no ya diputada Marta ya muchas gracias presidente la verdad es que igual tengo algunas dudas que quiero hacer las consultas respectivas todos sabemos que el registro social de hogares es cierto un instrumento que permite acceder a algunos beneficios dentro de eso el Chile atiende justamente una de las funciones que tiene es acercar los servicios a las personas pero también el registro social de hogares contempla como varios hitos varios este varios aspectos entonces me gustaría por su intermedio presidente que me pudieran señalar los funcionarios específicamente cuál es la función que tienen que realizar producto este convenio porque sabemos cierto que es subir antecedentes subir documentos y también está lo que es la aplicación del instrumento de caracterización entonces me gustaría que me aclararan específicamente cuál es la labor y el rol que ellos tienen que cumplir yo me imagino lo otro que quiero saber es que este convenio de qué data es o sea parte es producto de la pandemia donde se del registro social o bien es desveante lo otro yo me imagino cierto cuando uno implementa este tipo de procedimiento que siempre hay una capacitación me gustaría saber qué tipo de capacitación se realizó ya qué ítem contemplar o cuánto tiempo duró la capacitación y si este es un plan y ahí también consultar lo que decía el presidente si esto se está aplicando en todas las regiones existe un programa piloto de tal manera de ver cuál es la experiencia que ha existido es las regiones que podrían estar sometidas a este convenio de colaboración entre el ministerio de desarrollo social y el IPS respectivo eso presidente gracias bien tiene la palabra la diputada Virginia Troncos tiene tiene apagado su micrófono diputada ahí ahí sí ahí sí ahí me escucha sí ahí me escucha sí se escucha ya gracias a ver este tema es bien interesante por la parte humana que toca ya por la humanidad que tenemos que tener todos en un momento en que el país lo está pasando mal con esta pandemia y sobre todo la gente aquí la clase media aquí la gente más desposeída ya son los que están sufriendo justamente porque les cuesta mucho desenvolverse con la con la ficha de protección social y yo me alegro que el IPS esté en este momento cooperando y abriendo las oportunidades para poder atender y ayudar a la gente que lo necesita y además guiándolos porque la verdad que cuesta mucho en esta oficina en general que puedan compartir con la gente y la gente pueda entender qué es la ficha de protección social para poder entonces participar en los convenios en los bonos en muchas cosas que hoy día el gobierno tiene a disposición para que la gente pueda participar a través con esta ficha entonces aquí se mezcla un poco de cosas la incomodidad ¿no es cierto? a una oficina que que le cuesta tener los espacios y le cuesta muchas cosas pero yo creo que aquí tenemos que tener toda la buena disposición para poder trabajar por la gente que lo necesita y me alegro infinitamente que el Instituto de Protección Social abra sus puertas o espacios en horas de trabajo para que pueda atender entonces ayudar con este aporte de lo que la gente necesita me imagino tal como decía la diputada Amar que están preparados los funcionarios capacitados para poder ayudar y explicarle a la gente de qué se trata esta ficha y para dónde ellos tienen que ir para allá ahora en cuanto a los municipios es una ayuda también para los municipios porque no todas las asistentes sociales yo veo las colas como eterniza la gente una mañana entera y muchas veces no son atendidas porque no dan abasto no dan abasto entonces yo creo que es un aporte que el IPS puede hacer perfectamente y desahogar los municipios para que las asistentes sociales después reciban esta ficha y puedan salir a terreno entonces hay una cooperación mutua que en la cual yo la aplaudo y aquí todos nos tenemos que dar tiempo para ayudar y desahogar la necesidad de la gente si no la gente eterniza ahí en la fila sin ninguna solución gracias presidente muy bien tiene entonces la palabra don Juan o don Emilio no sé quién va a responder gracias presidente primero que nada agradecer las preguntas porque son súper importantes y lo otro también excusar a nuestra presidenta nacional de la asociación la señora Ana María Gutiérrez que no pudo asistir por temas de agenda bueno nosotros en reiteradas ocasiones ante la autoridad del IPS hemos reiterado en el fondo que no era el momento de entrar en este tema de capacitaciones con el registro social de hogares esto se va a celebrar en todo el país todo el país tiene que atender la ficha de protección social y efectuar la interacción que ello que ello corresponde lo único que no se va a hacer lo que es parte del convenio lo que nosotros leímos del convenio es el tema de las visitas a domicilio o a terreno todo lo demás que hacen las municipales también lo va a hacer el IPS o sea vamos a interactuar de lleno con la ficha de protección social de los ciudadanos de la ciudad voy a dejar a Emilio para que también dé respuesta a las preguntas que ustedes han planteado y si quedan alguna duda las podemos ir complementando así que dejo con usted a Emilio gracias tiene la palabra don Emilio gracias señor presidente por su intermedio para que conozcan la implementación es a nivel nacional ya la primera respuesta con respecto a su consulta desde que la implementación del registro social de hogares con respecto a lo que involucra al instituto de previsión social es para todo Chile ya las condiciones por parte del IPS tienen que ver más que nada con que la autoridad actual del instituto no ha tenido una empatía con respecto a las situaciones actuales nacionales que todos conocemos de la pandemia y las condiciones en los establecimientos para hacer una efectiva atención de público acá compartimos plenamente lo dicho por las parlamentarias en el sentido de que todo el estado todo el estado de Chile a través de sus instituciones tiene que estar apoyando y tiene que estar trabajando y gestionando en favor de cuánta gente está necesitada pero una cosa es la que a nosotros nos preocupa sobremanera es la forma el cómo se tiene que hacer porque o si no vamos a tener como ya lo señalamos un nuevo fracaso con respecto a cómo se entregan estos trámites acá la institución a través de las funcionarias y los funcionarios estamos totalmente dispuestos como siempre ha sido para abordar cualquier desafío pero téngase presente que nos preocupa insistimos nos preocupa en la forma en que se va a implementar esta situación van a haber una cantidad de personas vulnerables sobre todo que van a ir a acudir a nuestras oficinas por una solución y lamentablemente por las condiciones actuales no se va a poder entregar esa solución porque como repetimos y a propósito de lo que se ha señalado esto es para todos Chile es para todos los funcionarios que están a cargo en la atención de público que tienen como función principal atender a la ciudadanía estamos hablando de funcionarias y funcionarios tanto de planta como a contrata ahí estoy respondiendo a alguna de las consultas no se va a tener ningún resultado monetario también había una pregunta con respecto a eso no tiene ningún aliciente extra esta situación y dejarlo claro de que acá tanto las funcionarias como los funcionarios estamos dados a entregar el máximo hacia la sociedad sobre todo en estas situaciones de emergencia sanitaria mundial pero insistimos que se tenga presente en que nos interesa hacer nuestro trabajo bien y para ello necesitamos que la gestión sea una verdadera gestión de excelencia de parte de las autoridades y en este momento nos sentimos que sea así graficándose principalmente como se ha señalado en alto grado de estrés hacia las funcionarias y los funcionarios de la atención de público porque ya hemos tenido algunos problemas con el ingreso familiar de emergencia el IFE también hemos tenido algunos problemas con los trámites de migración bueno hoy nuevamente estamos alertando con bastante tiempo para que esta situación no se vuelva a repetir y tenga un desmento un daño bastante considerable hacia la sociedad señalar también de que la la función con respecto al registro social de hogares tiene que ver más allá de la orientación hasta hace poco efectivamente nosotros cumplíamos un rol de apoyo a la municipalidad y al mismo ministerio de desarrollo social y familia en el sentido de orientación pero hoy día nuestros usuarios y usuarios van a ir en busca de algo más y hoy día con las capacitaciones que han sido muy débiles y eso queremos dejarlo en manifiesto hoy día nuestros funcionarios y funcionarios no van a tener una competencia adecuada para hacerse cargo de cuánta pregunta de cuánta consulta vaya más allá de la simple orientación y eso es lo que nos preocupa la capacitación ha sido débil desde la implementación la entrega en la metodología y también la evaluación reiteramos basta con que una funcionaria un funcionario cumpla con el 60% para de haber aprobado para que se considere que tiene ya las competencias para poder entregar todo lo que pueda efectivamente recibir de parte de los usuarios como consulta e inquietudes y estamos hablando si eso lo transformamos ese 60% a una escala lineal estamos hablando de algo cercano a un 4,5 que no es una nota que efectivamente pudiese pensarse que va a dar garantías de que la persona va a poder el funcionario va a poder responder cabalmente a todo lo que se le consulte esta capacitación también ha sido a nivel nacional pero ha sido segmentada y recordar a través de de usted presidente por intermedio suyo de que estamos en este caso en representación de todos los funcionarios y los funcionarios de la institución a nivel país ya decíamos de que la evaluación no nos complace creemos de que efectivamente acá el detalle del convenio el detalle de la capacitación tiene que ser preguntado a nuestras autoridades que ellos tendrán que responder cómo ha sido la forma en que se ha llevado a efecto e incluso señalar para su conocimiento de que de igual forma no se ha llevado a cabo lo que ha sugerido el servicio civil con respecto a que acciones de gestión tienen que ir acompañadas de la participación de los trabajadores esto a través de las asociaciones funcionarias y funcionarios lo que no ha sucedido hasta este momento por último había también alguna consulta la disposición la disposición del IPS siempre ha sido la misma y nos avalan los premios de la excelencia y el alto grado de satisfacción de los usuarios y las usuarias nuestras pero insistimos por intermedio suyo presidente de la comisión nos importa hoy día el cómo hacer esa tarea que nos interesa hacerla bien pero lamentablemente creemos de que no nos han entregado las herramientas y las condiciones para hacer ese trabajo como corresponde eso cuánto volviésemos entregar como información gracias muy bien tiene la última pregunta opinión la diputada Mix para que resolvamos porque estamos casi en la hora si disculpa si vamos a oficiar o invitamos mejor al director del IPS y así destrabamos todas las dudas me quedaron dos preguntas dando vuelta ¿cuál es el número total de funcionarios de la institución que están al menos asociados a la agrupación que ustedes representan y eso y lo segundo es que entonces no hay ningún tipo de incentivo en este nuevo rol que ustedes debieran cumplir con una jornada más larga por lo que entendí además y con un recargo de trabajo distinto al que tenían antes y lo último es que yo igual llamaría a los integrantes de esta comisión a no perder de vista que los funcionarios también son ciudadanos eso nada más muy bien la diputada amar tiene la palabra sí presidente yo hice una consulta pero me parece que no me la respondieron quería consultar si habían programas pilotos en alguna región porque lo que me decían los dirigentes por su intermedio presidente es que se iba a aplicar en todas las regiones pero yo estaba haciendo consultas si había si estaba implementando en alguna región para saber cuáles habían sido los resultados cuánta demanda más de trabajo tenían si es que ya estaba aplicándose en alguna región del país eso presidente muy bien antes que responda quiero que saquemos el acuerdo para extender cinco minutos más la sesión tiene la palabra don Juan o don Emilio ya gracias señor presidente habla Emilio Salinas con respecto a la cantidad de asociados decir de que en nuestros servicios son cerca de dos mil quinientos los funcionarios en su planta tanto de dotación contrata como de planta ya de esos dos mil quinientos aproximadamente nuestra asociación a nivel país cubre al noventa y siete por ciento de todos estos funcionarios y en el caso también para que se conozca quienes estarían involucrados directamente en lo que es la atención de público estamos hablando que son sobre los mil quinientos funcionarios a lo largo y ancho de nuestro país reiterar de que no tenemos ningún componente de recompensa ni monetario ni de otro tipo con respecto a esta recarga laboral y tal como se ha señalado efectivamente ante lo que todos conocemos con la contingencia sanitaria estamos hablando de un alto grado de estrés sobre todo pensando y volvemos a colocar insistentemente el punto de que cuando los funcionarios de la atención de público no tienen las competencias no se han entregado las posibilidades para poder hacer bien sus trabajos obviamente que ese grado de estrés aumenta con respecto a lo que se consultaba si efectivamente hubo algunos algunos pilotos en algunas regiones hubo algunos pilotos en algunas regiones pero lamentablemente al pedirle la información a nuestras autoridades no nos han entregado a la fecha esos informes también señalar de que este convenio de colaboración entre el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y la y la institución a la cual representamos a través de los funcionarios tiene su data en los meses de marzo a abril más o menos pero recién lo conocimos nosotros hace una semana atrás con lo cual también genera inquietudes y por qué no decirlo de forma bien clara y nos genera malestar porque mientras los funcionarios pudiesen haber estado más bien preparados a través de información entregada por nuestra propia asociación lamentablemente esa información no ha sido entregada de la mejor forma y también ha sido entregada de manera extemporal y muchas veces cerrada también por último señalar si no hay más preguntas que además de convocar a través de usted señor presidente al director autor o a la autoridad del INPS que corresponda quizás también sería importante hacer una nueva invitación a la presidenta nacional que entregue mayores antecedentes a nivel país para que se aclaren totalmente todas las dudas que pudiesen surgir al menos los dirigentes acá de Valparaíso estamos llanos a seguir entregando y dispuestos a tener un mejor país a través de la gestión que podamos hacer muchas gracias muy bien me gustaría sacar el acuerdo yo creo que más que oficial mejor invitarlo a los dos que pongan no sé la dirigente como ya escuchamos algo de la exposición unos cinco minutos para que no no ilustre de la situación nacional a lo mejor se ha hecho esos planes pilotos y tiene más información ella de otras regiones y sí y al director del IPS le parece y ahí aclaramos mejor más rápido todas las dudas y además habíamos acordado invitar a la ministra yo creo que con eso tenemos para la próxima sesión ¿ya? ¿te parece? muy bien ¿de acuerdo? y bueno quedan entonces liberados y como escucharon tenemos esas invitaciones para la próxima sesión y por haberse cumplido el objeto de la sesión esta se levanta la sesión de la sesión la sesión de la sesión